La mamá vieja nunca se queja Bailando al son de estos ricos tambores Cura el bailar, cura el bailar El gran vintero y el escovero Bailando por islas de flores Cura el bailar, cura el bailar Yo estaba estudiando antropología era bastante muy jovencita Y me empecé a colgar con toda la parte del candombe Investigar el origen, cómo fue ¿Cómo esto no lo aprendí en la escuela? En ningún lado no puede ser Esto lo tienen que saber desde niño Hay que saber estas cosas Y ahí dije, a ver cómo se puede hacer Pero de una manera que sea divertida Y a su vez yo estaba empezando a estudiar percusión Y a involucrarme, coparme con el candombe Y bueno, así fue el momento del nacimiento El gran millero cura el bailar Él no quiere olvidar La receta de la abuela Sabiduría ancestral Yuyitos y pelas Afrontate, Baltasar La sangre llamada vibra Y el candombe va a empezar Bueno, el espectáculo en realidad tiene un hilo conductor Que es de tiempo Que empieza como Desde la introducción de los esclavos Hasta más o menos la época de las salas de naciones Entonces por ahí va pasando Por ahí esto vos lo ves y decís Es el espectáculo Y no, está como sutilmente esto corriendo atrás Entonces van pasando diferentes cosas También que tienen que ver con eso A través de, ya sea de canciones O puede ser una parte más performance Él no quiere olvidar Pedía a la luna y a la estrella Que vinieran a jugar Con el eco pero para poder recordar La bámbula y la calenta La chica para bailar Cada edad, o sea, pero más allá de 5 a 13 De 0 a 100, 90 Va a captar lo que le pinte, le guste O sea, hay algo para todos Porque de hecho, después fuimos viendo Que era como un espectáculo para la familia Que se copaba de todas las edades No es como cuando vas a llevar al sobrinito A ver al rey que lo querés ver vos Es como una cosa así Pero conserven su energía Porque la van a precisar ahora Porque yo ya vi cómo es esto Que el piano que lleva el son El chico tan chiquilín Entonces yo voy a tocar tambor Yo quiero tocar tambor Tocar tambor Yo quiero colgar tambor Colgar tambor El piano que lleva el son Que lleva el son El repique juretón Pero que lleva el son El chico tan chiquilín La chiquilín, la chiquilín, la chiquilín Yo quiero tocar tambor Tocar tambor Yo quiero colgar tambor Colgar tambor El piano que lleva el son Que lleva el son El repique contestó El chico tan chiquilín El chico tan chiquilín Llevan los tambores Fogatitas de papel Llevan los tambores Fogatitas de papel El chico tan chiquilín El chico tan chiquilín